A Sorremigia, mi buena hija Sorremigia, gracias por tus buenos deseos de Pascua y de San Luis. Pero lo que te recomiendo es no perder jamás la paz y no pensar en tus miserias y debilidades. Cuanto más pienses, más las sentirás y en verdad harás llorar a Jesús, mientras que con no pensar en ellas, el querido Jesús las cubrirá con su amor y la luz de su querer las cambiará en fortaleza y riqueza divina. Oh, cómo quisiera que no te ocuparas de otra cosa que de vivir de voluntad divina, para hacer que el dulce Jesús viva siempre junto contigo. Oh, cómo queda amargado cuando tus actos externos no hacen eco en tu interior, llevándole tus besos, tu amor, tu inspirada compañía. Si quieres ser santa, vive siempre junto con Jesús. Él se ocupa de hacer de ti su copia fiel, tanto de poder decir, Jesús ha hecho de mí otro Jesús. Este es su propósito, hija mía, contenta. Ruega por mí y dejándote en los brazos de la divina voluntad, como una niña que se deja hacer todo por su mamá. Me confirmo, profetísima tía, la pequeña hija de la divina voluntad.